Ya borraste las fotos que tenías con él Y tiraste un estado que hoy se sale a beber Y se puso bonita, hoy sale con amigas Y esta noche se pica pa' olvidarse de él Y hoy se olvida tomando con la botella en la mano Tirando fotos de estado pa' que sepa que está bien Y hoy se olvida tomando con la botella en la mano Derrama hasta abajo pa' olvidarse de su ex Una, dos, tres botellas a fondo blanco pa' matar las penas Artera santa ahora está más buena Ya no le importa lo que diga de ella Hoy sale a beber con botella de femen Sabe que no va a volver, ella no lo quiere Y hoy se olvida tomando con la botella en la mano Tirando fotos de estado pa' que sepa que está bien Y hoy se olvida tomando con la botella en la mano Perreando hasta abajo pa' olvidarse de su ex Para olvidarse de su ex Y ahora es feliz Ya borraste las fotos que tenías con él Y tiraste un estado que hoy se sale a beber Y se puso bonita, hoy sale con amigas Esta noche se pica pa' olvidarse de él Y hoy se olvida tomando con la botella en la mano Tirando fotos de estado pa' que sepa que está bien Y hoy se olvida tomando con la botella en la mano Perreando hasta abajo pa' olvidarse de su ex Para olvidarse de su ex Y de la cruz Rengor 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 Gracias por ver el video